¡Fuerte corazón! Nuestro amor ¡Fuerte corazón! Misando tu sonrisa en mis mañanas Y entre tantas madrugas Sueño con gozado tu piel Tú llenaste nuestra historia de mis dudas Yo perdiendo la cordura Y quería convencer Que ese amor es para siempre Que yo no, yo no te olvidaré ¡Fuerte corazón! Que llego en mi interior Se corta la distancia Solo coro y tu voz Su fuerte corazón La luz no se ha apagado Aunque danifique Y quiera y sangrante Nuestro amor Se corte corazón Se corte corazón Me regala mis cositas y sonrisas No me hacen esperar Y no eligen mis camisas Quiero que aparezca Y presumirla a mis amigos Como la primera que me robó el corazón Déjame explicarte que te quiero Y no te conozco, no te tengo Déjame contarte que te sueño La mujer no es fecha para mí Y una vez más dice Déjame explicarte que te quiero